La exposición Abril en colores tiene 28 obras, son de tema taurino y de la feria de abril. He tratado de traer un pedacito de lo que es el mes de abril en Sevilla y lo he hecho a través de las gitanas y de los toreros y de lo que es el tema taurino. Hay distintos procedimientos, sobre todo hay técnica mixta, que es acrílico con pastel y también hay alguna tinta y acrílico sobre madera, que es lo que suelo usar. También hay otros que también le meto un poquito de café, me gusta bastante jugar con la técnica mixta. Hago todo de una manera muy intuitiva, entonces lo que me va apeteciendo no lo hago de una forma premeditada, sino lo que me va apeteciendo. Me baso mucho en la fotografía, entonces siempre me voy a la feria, a los toros, tomo muchas fotografías y luego de ahí voy sacando los cuadros. Me baso en ellos, no son ninguna gitana con nombre y apellidos o ningún torero, si son toreros que son conocidos, pero no me interesa que salga el retrato en sí, sino simplemente la postura y me llame la atención, me guste y es lo que pinto. Me gusta mucho el colorido, yo veo en la feria de abril la esencia, a mí por lo menos la mujer vestida de gitana, entonces me encanta el colorido de los vestidos, todo se transforma en el mes de abril, entonces me inspira mucho la verdad, me ha gustado siempre mucho. Gracias.